Jajaja 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 Cabrón yo no rosco Y si rosco es porque puedo No se lo tuve que mamar a la nadie pa' subir Pelao chingaba con puta fina y modelo Jajaja Jajaja Cabrón no ronco Y si ronco es porque puedo No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir Pelao chingaba con puta fina y modelo Jajaja 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 conocer mientras tú me tiraba en la mala tu nena conmigo se fue y yo no sé por qué siempre que traga se queda con set pa' esto y pa' el coset debe ser yo no hablo con lucifer yo nunca perdí la fe y diles que me hagan café yo puse a mamar a los que no creían en mí y los que me subestimaron no pueden dormir y si ronco es porque puedo soy el underdog al otego a esta jodienda me entrego a este lado puesto sabe que la tengo así que el que la quiera que solamente me lo comunique mención en mi nombre no sé por qué siempre lo omiten yo solo hago que se ubiquen yo solo digo lo que siento sin cojones me tiene el que se pique si te picas le doy a la que te gusta hasta que ella misma se quite ese es mi lema yo un seta casi toda esta gente son fecas todas mis mujeres son frescas y le doy todo lo que se lo frescando en un set a cuatro con cuatro setas a mi flow ninguno se acerca para que sepan cabrón yo no ronco y si ronco es porque puedo no se lo tuve que mamar a nadie pa' subir pelao chingaba con puta fina y modelo y harala mi universo me sobran a mí como cabrón no ronco y si ronco es porque puedo no se lo tuve que mamar a nadie pa' subir pelao chingaba con puta fina y modelos y harala mi universo me sobran a mí oa fumamos y chingamos alcohol hace nueve y la pongo en foal enrola que yo trae una libre we enrola que yo trae una libre we yo mike loco makely reality y huevu you know how we do it nico high quality and me to quintana forever Grande cold Chosen few New generation Ay Dios mío Que pasó cabrón